Y dentro del predio del complejo termal de Villa Elisa nos encontramos con un spa muy particular. Dicen que tiene características únicas en la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, Pablo, antes que nada te damos la bienvenida a Paralelo 31. Queremos que nos cuentes de qué se trata. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes y gracias por habernos venido a visitar. Bueno, sí, nuestro spa podemos decir que es único. Es el primer spa lúdico del litoral argentino. Lúdico no referido a lo que es juego, sino a lo que es placer, relax, descanso. Que es lo que estamos buscando a nuestros clientes. Te cuento un poquito. El spa que tenemos es de 700 metros cuadrados, cubierto. Tenemos 8 o 9 gabinetes de tratamientos, piscina, baño de vapor, sauna, un sauna muy amplio. Tenemos una piscina con agua termal, con distintos accesorios de relajación. Estamos dentro, inserto dentro del complejo Termas Villa Elisa, al ladito de la zona de Bunga, los que están en el complejo. Es un spa que tiene un diseño muy moderno, realmente está muy integrado al ambiente también. Hay todo un sector vidriado que da a este lago hermosísimo que tenemos acá. Así que realmente la gente que venga no solamente va a disfrutar de la terapéutica del agua, sino que además ya el paisaje sirve para hacer un poco de relajación a nuestros ojos. Es lo que se buscó con el spa, darle cierta, que tenga cierta cristalidad hacia afuera. Diríamos que la gente que esté dentro del spa o dentro del sauna o dentro de la piscina, no solamente sienta que está dentro de la piscina, sino que está dentro del entorno que tenemos, como bien decís. Dentro, al lado del lago, con los patitos, las garzas volando, el verde que tenemos acá en Entre Ríos. Realmente, ¿no? Es una de las cosas que más valora la gente que por ahí viene de otros lugares, porque hay muchos spas que están insertos dentro de un hotel, pero realmente estar acá en medio de la naturaleza le da también un plus. Sí, 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 ese es el plus que tenemos. Aparte, te digo, la gente que recibimos acá en Termas Villaliza o en Entre Ríos, el 80% es de Buenos Aires, que está inserta en una jungla de cemento, como decimos, y vienen acá ya con el suelo verde. Relajan y se olvidan de todos los problemas que tienen. Trabajamos con el turismo que recibe Termas, con el turismo que está recibiendo alojarse en Bungalow Hotel, pero también trabajamos con la gente de la ciudad. Con la gente de la ciudad estamos trabajando con abonos, membresías, promociones, para un poco inculcar lo que es la salud que brinda el spa. El spa no solamente es pasar un momento dentro de la piscina, sino también ayuda a lo que es el vapor, a lo que es problemas de piel, el sauna, a eliminar todas las toxinas que vamos acumulando de nuestros excesos. Entonces, estamos haciendo un poco de docencia en nuestra zona con lo que es el spa. ¿Cuántas personas participan de acá? Vemos realmente que están muy bien preparados, incluso los ambientes, la gente, o sea, todo contribuye a que uno la pase realmente bien. En el staff propio del spa, de Aguas de Villaliza, que es la empresa, trabajamos seis personas. Luego tenemos también terapeutas que están tercerizados. Tenemos terapeutas kinesiólogos y cosmiatras. Van haciendo tratamientos ya sean corporales o faciales, dependiendo del usuario, del gusto del usuario, y trabajamos en los tratamientos cosméticos con líneas convencionales o con líneas orgánicas, totalmente hipolargénicas, no tenemos problemas de alergia en ese caso. ¿Cómo es el sistema? ¿Hay un circuito, digamos, recomendado? ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, nuestro producto, sacando los tratamientos, diríamos, que es lo que conoce mayormente la gente, nuestro producto, que es piscinas, saunas, baños de vapor, duchas de cocesa, es lo que denominamos el day pass. Está guiado por profesionales que lo van guiando por todos los estados del spa y le van aconsejando 15, 20 minutos, dependiendo de cómo está la persona. Y ese circuito dura 3 horas, se le brinda toda la hidratación, consejos, consejos post-uso del spa, diríamos, como para que sea un pasaje por acá, por nuestra empresa, por nuestro emprendimiento, que sea provechoso. Bueno, Pablo, vamos a aprovechar esta oportunidad para invitar entonces a la gente. Nosotros siempre decimos, cuando hablamos de turistas, no tenemos solamente que pensar en la gente de Buenos Aires, de Córdoba, que, bueno, son por ahí los que más llegan hasta acá, sino también en los propios entrerrianos, que a veces estamos tan cerca que no vemos que podemos también hacer turismo en nuestra propia provincia. Tenemos mucho para descubrir. Así que, bueno, en tus manos la invitación y, bueno, los argumentos necesarios para convencerlos y que se vengan hasta acá. Bueno, los invito a todos que vengan a conocernos, que vengan a disfrutar de este espectacular entorno y spa que tenemos acá en la provincia de Entre Ríos, muy cerquita, a dos pasos de cualquier lugar de la provincia y también de los centros urbanos mayoritarios. Vengan a disfrutar de las termas, vengan a disfrutar de nuestros verdes, que los vamos a atender muy bien. Gracias.